¡Hey! Bienvenidos chicos, soy FrankyHop y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Plan vs Zombies Battle for Nevermore Y gente, continuamos con los retos que me dejan los suscriptores Y voy a aprovechar para hacer también otra cosilla en el día de hoy Me habéis dicho por ahí en los comentarios, si no me equivoco Que por favor jugara con el zombiito, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a jugar en el día de hoy Tienes el comentario por aquí si lo he dejado bien y si no Pues se me ha olvidado como siempre, soy así, se me olvidan las cosas Pero ahí tenéis el comentario donde me dicen que puedo jugar con el zombiito, ¿vale? Y no me dicen mejorar nada, simplemente que juegue Así que voy a aprovechar para jugar con el zombiito Y también jugar absorción de satélites, ¿vale? El nuevo evento semanal que ya sabéis que no es gran cosa Pero por lo menos por las estrellitas lo jugamos No olvidéis dejarme un grandísimo like y suscribiros chicos Si queréis más Plan vs Zombies Ya sabéis, retitos abajo en los comentarios que los estoy esperando con muchas ganas Tenéis muy buenas cositas que decirme para jugar Así que vamos al vídeo Vale chicos, ya estamos aquí dentro del modo de Plan vs Zombies De modo satélite Chicos, tenemos aquí al zombiito con su skin ahí de chica rosita, ¿vale? Me encanta Y no sé qué pasa, pero siempre me toca jugar Y lo digo en serio, en Isla de Iluvio, ¿vale? No sé por qué, pero me toca Isla de Iluvio Y creo que como siempre no habrá mucha gente en este mapa en Isla de Iluvio Y eso que estamos en el evento semanal, ¿vale? ¿Qué tenemos? Vale, tenemos 3, 4, 5, 6 personas, ¿vale? Por equipo cada una y el resto son bots Pero bueno, como me pediste que jugar así podría ser con el zombiito Que muchos me habéis dicho, bueno, el que me puso el reto me dijo que el zombiito para él Al mejor personaje de Battle for Navorville ¿Sabéis por qué? Porque dice que tenía el match Me parece una buena respuesta Pero quiero que me dejéis abajo en los comentarios Cuál es vuestro personaje favorito de Plan vs Zombies O cuál creéis que es el mejor, ¿vale? Acaban de empezar ya esto Acaban de conquistar la primera parte Y bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver si saquemos una buena partidita Sé que hemos empezado con una partidita Estaba ya lista, en marcha y tal Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Uy, ¿sabéis que esto pensaba yo que era una noved? Y es simplemente un cono increíble, ¿vale? Voy a intentar defenderme esto Seguramente se queden aquí medio escondidos Vayan a aparecer por aquí Mira, acaba de caer, están cayendo por aquí Muchos de los nuestros también Y ahí sí suerte A ver si no nos topamos con ninguno Y podemos hacer algo muy bueno, ¿vale? Como veis aquí tenemos a este No sé cómo carajo me ha golpeado Esa maldita bellotita me ha golpeado sin querer No me ha visto a mí Estaba disparando al otro zombiito Ha tirado la lanza sabia Y me ha golpeado a mí Eso sí que es mala suerte, ¿vale? Eso sí que es mala suerte Pero bueno, vamos a defender la primera maquinita Vamos a sacar mecha en cuanto lleguemos allí Y empezaremos a arrasar de una, ¿vale? Sin problema ninguno Están ya adentro conquistando Asorción de satélites Lo malo es que no es un modo que sea muy divertido, ¿vale? Y eso que ha salido hace poquito Ya sabéis que ha salido hace poquito Asorción de satélites Pero es un modo que no es que sea muy distinto Absorción de territorio, ¿vale? Simplemente puede ser jugar normal y corriente, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacer una cosita por aquí Perfecto, ¿vale? Ahora aquí Pam, pam, pam Como veis, no entiendo cómo me llegan a disparar Y a levantar de esta manera, ¿vale? Voy a intentar salir Tiramos una de estas aquí A ver si alguno se queda enganchado Vale, saltamos por ahí uno de estos Cuida que me están atacando por todas partes Voy a intentar conseguir algo Estoy oliendo el boca de dragón El boca de dragón El boca de dragón Tengo que salir de aquí Y no paran de golpearme todos, ¿eh? Todos No paran de golpearme todo Y hacerme daño todo No es broma, ¿eh? Míralo, 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 míralo Yo estoy intentando ahí Que deje de tocarme la moral No me lo puedo creer El pomelito El post pomelo Es el que me ha hecho el lío en esto No sé dónde estoy en mi equipo Y ahora mismo está la cosa complicada Porque nadie en mi equipo está defendiendo He estado ya ahí metido simplemente Y como veis está subiendo muy rápido la barra Está Está súper rápidamente subiendo Y no me da tiempo a llegar a mí, creo yo, ¿eh? Por cierto, chicos Hoy estamos jugando en Play 5, ¿vale? Por si alguno se lo preguntaba Y tal Pues hoy estamos jugando en Play 5, ¿vale? Siempre lo digo Y siempre me gusta dejar las cositas claras Vamos a ver si podemos tirar una buena granada ¿Habéis visto eso de... Espérate Vale, perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No pone idea quedarse ahí Como veis nos están comiendo por todas partes, chicos Eh... Me voy a pirar, me voy a pirar Me voy a esconder aquí un segundito, ¿vale? Creo que lo necesitamos Eh... Nos han atacado muy fuertemente, ¿eh? Y no es broma, eh, nos han atacado muy fuertemente Yo igualmente intento atacarle también a ese... A ese maldito... Eh... Bosquecillo que está ahí en medio, ¿vale? Vale, eh, eh ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo con los bots? Los bots de repente se dan la vuelta Y te golpean o te van Y te atacan por la espalda Es que es lo que no entiendo, ¿eh? No sé cómo están programados los bots Pero los bots siempre te atacan de cualquier forma Y eso, la verdad, es que da rabia Da rabia Pero bueno Dejémonos de tonterías al lado Vamos a ir a por ellos de una Sin miedo, ¿vale? Tenemos el mech ya, ¿eh? Tenemos el mech listo Me lo voy a guardar Para algún momento que necesitamos ciertamente Pero para que veáis Uy, eso Cuidado con eso Cuidado con eso Para que veáis como No es tan bueno Usar el... El... El maldito, ¿eh? Cuidado, la vieja confiable Saquemos, saquemos, saquemos el mech No me lo puedo creer Estaba sacando el mech Dime, por favor, que no me he cancelado el mech Simplemente pido que no me hayan cancelado el mech Esta partida está siendo Extremadamente rápida Aparte de que el mapa a mí no me apasiona Vale, no me han cancelado el mech Lo sigo teniendo Aunque a mí no me apasiona Y lo digo bien claro Este mapa no gusta No gusta Ni a mí ni a nadie, ¿vale? No es que yo sea especial Y que digas tú No, es que a ti no te gustan este tipo de mapas Porque tal No, no, es que a nadie le gusta este mapa No es que yo lo diga Es que a nadie le gusta, ¿vale? Vale, tenemos que ir a entrar Para conquistar Voy a entrar de una Voy a entrar de una Me da tiempo a entrar ¿Entramos? 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 Vámonos Ahora es el momento de intentar reventar A todo lo que se pueda meter aquí Vámonos No me da tiempo a hacer nada, ¿eh? Vale, vamos, vamos, vamos Que va, chicos Es que mi equipo no está haciendo nada Estoy yo solo aquí De verdad Intentando capturar Bueno, capturar Defender El punto Y como veis No son capaces de hacer nada Por el equipo Yo sé que la mayoría de mi equipo Es malo Aparte de que son bots Pero mirad Tenemos gente Tenemos gente, bueno Tenemos gente bien Pero hay gente en otro nivel En otro equipo De esos niveles 1200 Y eso se nota bastante, ¿vale? Chicos, necesito vuestro apoyo Para estas cosas Si algún día queréis que hagamos Un directivo jugando a esto A Plan vs. Zombies Con vosotros Decirlo en los comentarios también, ¿vale? Aparte ya sabéis De dejarme cuál creéis Que es vuestro O vuestro O cuál creéis Que es el mejor personaje Mejor dicho De Plan vs. Zombies Battle for New York Y, ¿vale? Porque hay muchas buenas opciones Como el Boca de Dragon Que yo creo que el Boca de Dragon Para mí Sería el personaje Que más fuerte está Más chetado Más cuidado Tendríamos que tener, ¿vale? Entre otras cosas Como veis El zombillito No es que sea De lo mejor Mira, ¿ves? 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 Yo le estoy disparando al pomelito El pomelito ahora no me ataca Increíble Vale, bien Ahí, ahora por ese Vale, justamente No, no Que no me lo cargo, ¿eh? No me lo cargo Si os dais cuenta No me lo cargo Vale, bien Perfecto Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Mira, ahora es cuando viene Un buen momento para hacer eso Le tiramos una buena bola esa Mirad de ahí como atacamos Están justamente todos ahí atrapados Me van a atacar Me tengo que pirar Me tengo que pirar Voy a intentar recargar esto rápido Voy a intentar colarme por la espalda A la de una A la de dos Y a la de tres Vamos Vamos, me está atacando el bot Me atacan todos los bots No puedo hacer mucha cosa Y me ha atacado también el otro Esto, esto vuela a una derrota Y de verdad no sé Qué está pasando en el día de hoy Que últimamente Siempre que estamos jugando Nos derrotan muy fácilmente, ¿eh? No entiendo si es mala suerte Si es que de repente Pues mira La otra vez que estuvimos jugando Isla de Iluvio Así en una partidita normal Con unas mejoras que me habéis pedido Y tal Casi ganamos, ¿vale? Y justamente Mirad ahora Que ya van a ganar ellos prácticamente Porque van a ganar Mira, han ganado Prácticamente han ganado No podemos hacer nosotros nada ¿Veis? Hemos conseguido matar a alguno que otro ¿Vale? Poca cosilla más Voy a tirar esto Para ver si alguno se queda pegado Y le explota o algo Pero tampoco, chicos Tampoco Esto ha sido una partida nefasta No sé qué ha ocurrido No sé por qué Pero bueno Ya sabes que el zombidito Para mí no es mi personaje favorito Ni mucho menos Porque no se me da bien del todo También os lo digo Pero es que esta partida He de reconocer que mis personajes Bueno, mis personajes Mejor dicho Mi equipo No ha estado a la altura En el día de hoy ¿Vale? Hay equipos que a veces revientan Otras veces que no Pero hoy ha sido una de esas partidas Que ha sido horriblemente Malas ¿Vale? Lo vamos a reconocer Han sido muy malas Pero podríamos haber ganado Con el zombidito Hemos estado a puntísimo De intentar defender Varios puntos Pero es que Mi equipo no ha ayudado en nada Así que chicos Ya sabéis En los comentarios Quiero ver nuevos retitos Que podamos usar aquí En Plan vs. Zombies Ya sea Battle for Novo Y Garden Warfare Plan vs. Zombies 2 Plan vs. Zombies 1 Cualquiera de los Plan vs. Zombies Y lo intentaremos jugar ¿Vale? Muchísimas gracias por ver el vídeo Gente Vamos a ver que tal Han quedado los podiums Y no olvidéis dejarme un grandísimo like Y suscribiros Porque eso siempre ayuda Un montonazo Aparte de que me dejéis los retos Por los comentarios Claro está Se ha llevado el podium Creo que es un bot Dime por favor Que no se ha llevado el podium Un maldito bot Del equipo Creo que es un bot No estoy seguro Vamos a verlo ahora Espero que no sea el bot Si se le ha llevado el bot Habría sido una decepción total Nos hemos llevado el récord de equipo Con 8 kills Que triste De verdad Ya sé que el zombidito No es lo mejor Pero de verdad No me lo puedo creer Y mirad El poca dragón se ha ido con el podium Un bot Un maldito bot Esto es increíble chicos Esto es increíble Pero bueno gente Lo dejamos por aquí Ya sabéis Comentarios abajo Sois, suscribiros No olvidéis que tenemos Un canal secundario también Que es Fran Why Not Por ahí Donde subimos otros tipos de juegos Más contenido Un poquito más pareado Y podéis pasaros A verlos siempre que queráis Me despido Soy Franky Hop Y nos vemos En la próxima cracks Chao, chao Chau